Gracias por estar acá a esta hora, con este viernes tan lindo. Muchas gracias a los organizadores, digamos los responsables de la revista en primer lugar y en segundo lugar a Guillermo y a Martín por la convocatoria. En esta temática, que me parece, como decía Guillermo al principio, puede ser, y también Lila, un puente o el primer paso de un puente para establecer diálogos entre los tipos de estudio que desde la perspectiva de la comunicación en un sentido muy amplio se ofrece en el dossier y algunos trabajos que se realizan acá y que necesariamente deberían dialogar. Cuando lo escuchaba Guillermo, pensaba que esta es la segunda vez que vengo a la Facultad de Ciencias Económicas por razones laborales. Venía de estudiante a las fiestas de TNT, pero ha pasado bastante tiempo eso. Como el siglo XXI. No, 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 no era tan tarde, no era tan... Sí, más o menos. Yo no los conocía porque estudiaba comunicación. Hablaba igual. Pero, y la otra vez vine, la segunda vez que... La primera vez que vine fue a ser jurado de una tesis, que eso nos pasa poco, ¿no? De tener una perspectiva, integrar jurados en ese día, que es una posibilidad de establecer diálogos. Claro, es cierto. Así que en ese sentido, bueno, es toda una celebración participar acá, como también lo fue para nosotros. Voy a hablar en plural también porque el texto que publicamos lo escribimos con Agustín Espada. Poner en diálogo algunas preocupaciones que tenemos y poner a, digamos, sistematizar algunas ideas que tenemos que en ocasiones toman más forma de trabajo en desarrollo y en ocasiones solo son preguntas por esa incertidumbre que describe Guillermo en la presentación de hoy. Nosotros con Agustín trabajamos en el programa de investigación de la universidad bajo el proyecto que me toca dirigir, que es la dinámica del espacio audiovisual ampliado, políticas públicas y mercado. Un par de temas en conjunto, lo hacemos a cuatro manos. Uno es publicidad oficial, que es trabajar con números, pero no es trabajar con estudios ni análisis económico. La verdad, los números los publica el Estado y lo que nosotros hacemos es clasificar el orden y los criterios con los cuales el gobierno de turno destina a los fondos de publicidad oficial. Y por otro lado, en un trabajo que está absolutamente en desarrollo y que podríamos ubicar específicamente en el análisis de la gestión de la empresa informativa, para no caer en esa tentación de la que Guillermo nos ha advertido muchas veces, que es declamar que uno hace economía política cuando en realidad lo que hace es estudios de políticas de comunicación. Y entonces ubicando específicamente dentro del ámbito de la economía política los estudios sobre la gestión de la empresa informativa, en un sentido muy amplio, tan amplio como el que el título del texto tiene, que intenta responder quienes producen y quienes distribuyen información en el país, lo que empezamos a pensar es cuáles son los actores que están presentes en el mercado infocomunicacional, cuáles son las trayectorias que desarrollan esos actores en relación a dos elementos que nos resultan muy significativos para pensar en el funcionamiento, que como bien dice Guillermo, es una respuesta para hoy que tal vez no sirva para mañana y que en principio empieza a ser diferente de cómo era antes, cuando la pregunta ¿quién paga la cuenta? estaba clara dependiendo cada uno de los sectores de las industrias culturales. La prensa gráfica tenía a los anunciantes y a los lectores como destinatarios clave, la televisión abierta tenía a los auspiciantes y a los televidentes, la televisión de pago tenían los suscriptores, la explicación de su lógica de funcionamiento económica, lo mismo podríamos expandir hacia la radio, la industria de la música, que es la que más ha mutado en términos de su modelo de negocio y hoy todo eso en el proceso convergente tiene como elemento compartido la incertidumbre. Entonces en ese sentido focalizamos el estudio de esos actores en relación a dos conceptos, les decía, por un lado en la cuestión del modelo de negocio, es decir, qué modelos de negocio proponen los actores que podemos clasificar en tres tipos y eso es lo que marcaré un poquito más adelante, y por otro lado, de qué modo esos modelos de negocio contemplan lo que podríamos definir son las situaciones de consumo, que está claro que en el entorno convergente o en el desarrollo de la comunicación convergente, que implica reconocer una serie de procesos que son tecnológicos pero no solo, son además económicos, son políticos regulatorios y socioculturales y como resultado de la combinación de dos innovaciones tecnológicas que ya llevan su tiempo y que por suerte ya hemos dejado de hablar de nuevas tecnologías como son la digitalización y la expansión de las redes, han puesto a los actores, por lo menos a los tradicionales, que son los que existían desde antes, ante el desafío de revisar su modelo de negocio porque les empieza a costar mucho y identificar dónde están las audiencias, no porque las audiencias hayan desaparecido, sino porque desarrollan situaciones de consumo diferentes a partir no solo de esa instancia de participación que le reconoce Lila y que yo reconozco y que incluso cuando uno habla con periodistas también lo tienen como incorporado en su cotidianeidad. Antes el que escribía el editorial resolvía el modo de ver un problema desde el domingo hasta el jueves o había una escena súper analógica de discusión que era en el bar, ahora uno puede discutirle inmediatamente al autor del editorial determinado aquella idea o marcarle un error, etc. Las discusiones que se habilitaban antes no tenían como destinatario al productor del contenido, salvo que sea Morales o La, que es uno de los pocos que se reserva todavía la posibilidad de que sus notas no sean comentadas en la nación y que se mantenga esa relación tradicional. Me parece que más allá de poder identificar esos comportamientos novedosos, lo que aparece como claro es un proceso de incertidumbre que los actores que nosotros clasificamos desatan del modo en que pueden. Claramente no es el modo definitivo, incluso muchos van cambiando esa lógica. Entonces en el trabajo lo que hicimos fue por un lado identificar cuáles son las modificaciones en las instancias de consumo porque ciertamente hay un acuerdo respecto de la mudanza de las audiencias a las plataformas digitales, de la caída constante de los niveles de audiencia de los medios tradicionales, la televisión abierta, la televisión de pago. Esto habilita cierto discurso agorero que pretende hablar de que la televisión ha muerto casi constantemente, a pesar de que luego aparecen experiencias como la de los domingos a la noche cuando las personas se juntan a la vez a ver un contenido, digamos, y habría que preguntarse cuán diferente es eso a la instancia de difusión masiva como la televisión. Me refiero a los que atravesaron la experiencia fallida el domingo pasado de ver Games of Thrones en una calidad pésima de acuerdo a lo que dicen en las redes sociales, por ejemplo. Pero lo que hicimos ahí es sistematizar los datos que ofrece el Estado argentino con una cuenta muy importante que es la del Zinca, que sistematiza esos cambios a partir de dos estudios muy profundos, 2013 y 2017, para identificar, bueno, cuando hablamos de esa mudanza, ¿de qué hablamos? ¿Cuánto han caído los niveles de audiencia? ¿Cuánto han caído los niveles de circulación de la prensa gráfica? Y con datos que materializan alguna explicación un poco más profunda que entender que hoy en la página web más visitada de noticias ha dejado de ser la de un medio tradicional como Clarín para pasar a ser Infobae, que es uno de los emergentes en este entorno, pero que sin embargo tiene los rasgos tradicionales de las industrias culturales, una marca, una serie de firmas emblemáticas que tienen presencia en otras plataformas y por eso construyen marca, construyen audiencia, etc. En ese sentido, y como elemento más relevante me parece del trabajo, que por supuesto irá cambiando y que se pone viejo a medida que la dinámica del mercado se intensifica, para mí hay dos elementos principales para entender. En primer lugar, los cambios en los consumos, creo que quedó al revés, esta debía ir antes, no somos los mejores haciendo PowerPoint, sin embargo acá le pusimos una onda en el diseño con Agustín, en realidad se la puso Agustín, es el responsable de los gráficos que nos permiten ver esas cuestiones, de qué hablamos cuando hablamos de la caída de la televisión, los datos que implican reconocer cómo conviven los sistemas de televisión tradicional con el sistema que también es tradicional en la Argentina de televisión de pago, dado que el mercado de televisión abierta tiene bajísimos niveles de cobertura, y cómo conviven con las nuevas formas de distribución y consumo de plataformas audiovisuales en las redes, las transformaciones en el mercado radiofónico, la industria del libro, que manifiesta o expresa desde hace un tiempo largo una caída significativa en la circulación, no así en la publicación de títulos, sin que esto sea reemplazado por un crecimiento del consumo digital que se mantiene en ese 10% que se ve allí desde hace bastante tiempo, los cambios en la industria de la música y los cambios en la industria del cine, que también es una industria bastante estable a pesar de la crisis, de cuánto incide hoy la crisis económica, que hace que posiblemente por segundo año consecutivo Argentina no llegue a conseguir una entrada por habitante vendida en el año 2019, como no consiguió en 2018, que es como su número estable, en el que las audiencias para producciones nacionales apenas supera el 15%, dependiendo de cuántas películas de Ricardo Darín y o Franchella se estrenen ese año. Pero el otro elemento que a mí me interesaba mostrarles como resumen del texto para marcarles las dos ideas centrales, tiene que ver con cómo estructuramos ese sistema de medios que, insisto, intenta responder la pregunta que le da título al texto, que es quienes producen y quienes distribuyen información en Argentina, estos que ustedes ven ahí producen y distribuyen más que información, pero lo usamos al concepto como sentido amplio, y ahí nosotros distinguimos tres tipos, por un lado los tradicionales que se dedican a la producción y a los medios en soportes tradicionales, prensa gráfica, televisión abierta y de pago por cable satélite, e incluso la producción de contenidos para televisión sin ser el licenciatario de un canal de televisión, como puede ser Cuarzo, que hoy es el productor central de la última novedad que tiene el mercado de televisión abierta en Argentina, que es NET, el canal de televisión de perfil. Por otro lado tenemos los que se dedican al acceso y la conectividad, que tienen un rasgo claro que es el origen del capital, son en general empresas de capitales extranjeros. Los emergentes, que no son solo servicios OTT, pero fundamentalmente son empresas que solo existen en el entorno convergente, ahí tenemos la sigla ya tradicional que explica el funcionamiento del sistema, que son los GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple y Netflix, y la incorporación de un actor fundamental para la industria de la música como es Spotify, y lo que hay, como en la vieja presentación de los diagramas de Ben, es un conjunto de empresas que tienen presencia en dos, sino en tres de esos colectivos de diagramas donde convive un actor principal del mercado comunicacional en Argentina, que es el grupo Clarín, que ha crecido de modo significativo, sobre todo en los últimos años, a partir de decisiones estratégicas de la empresa, que tiene que ver con completar una deriva que lo lleva de ser un medio tradicional con capacidad de incidencia en el espacio político y productor de contenidos, a terminar siendo hoy una empresa proveedora de servicios de conexión como elemento constitutivo de su funcionamiento económico. El diagnóstico no es esperanzador, a pesar de que nuestra intención es, después del diagnóstico, ofrecer algunas salidas posibles para esos sistemas económicos, pero es las conclusiones que podemos presentar y tienen que ver con una primera lectura que implica reconocer la diversificación de productores y de distribuidores, el desarrollo de las plataformas permite identificar jugadores nuevos en la instancia de producción y de distribución, en general los nuevos vienen de la mano de un crecimiento exponencial en términos de tamaño de mercado y el que llega primero marca tendencias, gracias a la explicación de Netflix, por ejemplo, casi apropiándose de la noción de OTT, cuando uno tiene que escribir que es un OTT, en modo de divulgación, dice, bueno, es eso que hace Netflix, que ha crecido en un mercado bastante complicado como la Argentina, donde tenés penetración muy potente de la televisión de pago, superando históricamente el 75% de los hogares y ya tenés más o menos 2 millones y medio de abonados a ese servicio, que además en general son hogares que pagan por otros servicios y otras plataformas. Luego hay 3 rasgos que tienen que ver con la extranjerización, la extranjerización de la estructura de propiedad, la extranjerización del tiempo de la atención, es decir, cada vez destinamos más tiempo de atención a producciones extranjeras, por ejemplo, antes los domingos a la noche mirábamos fútbol de primera y ahora miramos Games of Thrones o la de Luis Miguel, cuando está la de Luis Miguel estrenándose los domingos a la noche, y por supuesto, consecuentemente, la extranjerización de la renta. El siguiente rasgo tiene que ver con el redireccionamiento del mercado publicitario, que era la respuesta tradicional a la pregunta tradicional, quién paga la cuenta, y hoy no logra hacerlo, y la captura de la renta que genera el sector por actores que no son productores. En esa línea, y para terminar, lo que nosotros marcamos es que los datos exponen transformaciones en los comportamientos, en los usos y en las costumbres, pero también en el modelo económico, y que posiblemente, así como demandan nuevas estrategias a desarrollar por los jugadores, esto que podemos clasificar en tres tipos, los tradicionales, los emergentes, y los que combinan presencia en todos los sistemas, también reclamaría un accionar de otro tipo por parte del Estado, dado que, evidentemente, con la sanción de una normativa para regular sistemas de modo tradicional, no alcanza para garantizar los niveles de pluralismo y diversidad necesarios en un mercado que es tan pequeño como el argentino y que tiene los niveles que expone de concentración y extranjerización. Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias. Gracias.